Los abuelitos del barrio San Luis en Barranquilla podrán disfrutar de una completa atención gracias al nuevo centro de vida que se está inaugurando en el distrito. Aquí los abuelitos vienen, reciben salud, reciben nutrición, reciben recreación, apoyo psicológico y sobre todo muchísimo cariño. Para este proyecto la administración invirtió una importante suma de recursos. Hay más de 3.500 abuelos que atendemos todos los días en nuestros centros de vida fijos de la ciudad, 8.000 contando los centros de vida móviles en todos los lados, realmente es motivo de mucho orgullo. Aquí nos sentimos mejor que en la casa, porque aquí todos, todos, todos nos tratan, lo más de lindo que nos tratan aquí. Con la inauguración de este séptimo centro de vida, Barranquilla cuenta desde hoy con 26 de estos espacios para atender a la población mayor. Gracias.